¡Suscríbete! Y que vengan a los corteños a cantarme mis corridos Traigo un perico y cerveza, también un bote y hace vino Siempre he sido responsable, por eso tengo lugar Y cuando se me ha ofrecido, me he sabido jugar Traigo otra van a mi mando, pero también no es un jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Los números andan fuerte, por todo si es bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Puro Fierro Fins